Arte, cultura y entretenimiento en Así es Medellín con María Alexandra Duque. Señorita, buenas tardes para usted. ¿Qué tiene para mostrar? Muy buenas tardes, comenzamos Así es Medellín saludándolos en esta ocasión desde el Museo del Castillo, lugar que presenta una nueva versión de su tradicional bazar de antigüedades y obras de arte y en esta ocasión trae más de 800 piezas decorativas. Vajillas, espejos, cristalerías, cuadros y mobiliarios son algunas de las piezas decorativas que se pueden encontrar en el bazar de antigüedades y obras de arte del Museo del Castillo. Tenemos unos objetos de arte y antigüedades muy bonitos, como son todas las ánforas cebres, una cristalería preciosa, hay mármones, alabastros, hay objetos decorativos desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX y años 50 también. Son más de 800 piezas las exhibidas en el marco de este bazar, algunas de ellas datan del siglo XIX. Estas fueron seleccionadas después de un proceso de convocatorias y curadurías por parte del museo. Y es muy importante porque le mostramos a la ciudad los valores artísticos que encierra el arte antiguo. Este año el Bazar de Antigüedades cumple 25 años de realización, convirtiéndose en un espacio imperdible para coleccionistas y amantes de las antigüedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!